Hola amores, bienvenidos un día más a mi canal, hoy estamos con Planes Sol y vamos a incluir muchas cositas en el sol Vale chicos y chicas, pues a lo dicho, hoy venimos con muchas cositas en el sol, la verdad es que es un video muy amplio, os lo voy a enseñar ahora mismo todo lo que vamos a hacer, vale Vamos a venir primero por aquí, queremos incluir más pavos reales en la instalación de los pavos reales y otro animalito más, queremos también incluir más facoceros en la instalación de los facoceros Y le tenemos que poner el nombre a nuestra llamita, pero antes de nada os quiero enseñar que el día 30 viene una actualización muy importante con nuevos animales, así que quiero que la veáis ahora mismo Vale amores, pues ya lo habéis visto, la verdad es que a mí me parece increíble Vale, ya os digo yo que el felino, el oso y la especie esa de jabalí con colmillos grandes, que ahora mismo no sé cómo se llama Eh, ya os digo yo que esos van a venir al sol, sí o sí, en cuantito salga la expansión, vale Eh, son 8 animales y ahí solo hemos visto unos pocos, hace falta el otro y seguramente vendrán más de terrarios Así que pues cuando ya tengamos la expansión, pues ya veremos todos los animales que trae, vale Qué nervios, qué emoción, recordad, el 30 de marzo es cuando viene, así que a esperar un poquito Bueno, ahora vamos con la siguiente parte del vídeo que es ponerle nombre a la llamita que por defecto pues se llamaba Tani Tani, vale Así no lo puso el juego, pero ya sabéis que os dejé el otro día, eh, uy, un mensaje para que le pusieseis un nombre Participasteis un montón, muchísimas gracias, así que ahora vamos a ver en la ruleta cuál fue el nombre que ha salido finalmente para nuestro llamita Vale chicos y chicas, pues ya habéis visto lo que ha salido en la ruleta, canela, así que muchísimas gracias por todos los nombres Vale, vamos a ponérselo ahora mismo, a ver, espérate, aquí no se cambia un segundo que vaya a la lista de animales Vale, pues ya tenemos aquí nuestra llamita, aquí tenemos a Tani Tani, así que vamos a ponerle el nombre Canela, canelita Ay, qué cosa más mona, por favor, a ver, dónde está nuestra llamita, aquí está Hola, canelita, ¿estás contenta con tu nombre? Ay, qué cosa más mona, mira, parece que sí, que está muy contenta Ay, qué cosa más graciosa, de verdad, me encantan las llamitas Pero bueno, ahora os traigo otro trabajito más para la semana que viene Que es, por supuesto, ponerle nombre a la cebrita chiquita Mira aquí, espérate que se lesiona la hierba Aquí está nuestra cebrita, se llama Zanwike o Zanwike, bueno Eh, la verdad es que el nombre que pone el juego, pues en fin Así que por eso voy a pedir que para el siguiente vídeo le busquéis un nombre a esta preciosa cebrita Mira qué cosa más mona, es chica, ¿vale? Así que, ay, qué cosa, ya tenéis trabajo para la semana que viene Ay, qué bonita, de verdad, muy bonita Ahora os quería enseñar otra cosita que he colocado ya aquí todos los terrarios, ¿vale? Ya los he sacado, los que quedaban allá arriba para ponerlos muy próximamente aquí, ¿vale? Aquí pondré otra instalación para poner todos los terrarios Y, bueno, lo que voy a enseñar porque lo que vamos a hacer ahora mismo es vender todo esto que tenemos aquí Porque ya no nos sirve, nos está quitando espacio, ¿vale? Así que, bueno, para que lo veáis, ¿vale? Que voy a vender todo lo antiguo que queda aún aquí Eso, eso, todo esto también A ver, más o menos por aquí, así, una cosa así Ya esto más adelante, o sea, fuera de cámara Lo iré borrando un poquito mejor, ¿vale? Porque ahora mismo, pues, para que lo veáis, solo que lo estoy borrando Lo voy a hacer en forma rápida Pero, ¿veis? Todo este caminito, todo esto lo tengo que borrar Los asientos, las papeleras, en fin Todo esto, pues, tengo que ir así, pasito a pasito Borrándolo todo Y eso, ya lo haré fuera de cámara Porque si no, se hace muy largo esto, ¿vale? Es que esto va a... Así que nada, para que lo veáis Porque por aquí irá otra instalación muy próximamente Y más teniendo en cuenta la... La siguiente expansión que viene del juego, ¿vale? Y nada, acá es lo que nos queda ahora por hacer Vale, por lo que nos queda ahora Venir aquí a la cuarentena Y incluir nueve animalitos, ¿vale? Voy a comprar más pavos reales Cuatro pavos reales Quiero comprar también una parejita de facaoceros Veis, ya lo tengo aquí todo seleccionado Y los cuatro cerditos hormigueros Así que vamos allá ¡Suscríbete al canal! Vale, pues ya tengo a todos los que quería Así que solo me queda trasladarlos a la cuarentena Esto no lo vais a ver Porque si no hago spoiler del que hay aquí Que es para la semana que viene Y nos veremos cuando estén ya todos sanos y salvos Chicos, una urgencia Tenemos uno de los cerditos hormigueros enfermos Ay, mujer, qué lastimita Míralo, ahí está en su camita de operaciones Ay, qué gracioso, de verdad Me encanta el juego este Es que poder entrar a la clínica veterinaria Y verlo tan así, tan realista Es que mirad Mirad qué clínica más graciosa del son Me encanta, de verdad Esto me encanta Es súper alucinante Y bueno, ya se pondrán buenos nuestros cerditos Ay, ya se los va a llevar Ay, ya está Y ya pues ya tenemos todos los animales listos Para poderlos trasladar a su nuevo hábitat Así que vamos a verlo Vale, aquí llega un animal No, dos animales A ver cuáles son A ver, a ver Un pavito real, macho Ay, qué bonito A ver este Otro pavito real, macho Ay, qué bonito Recordad que hemos comprado dos parejitas más de pavos reales Para que esto se llene un poco más Y aquí, ¿qué tenemos? Ay, un cerdo hormiguero Me encanta Escucha, qué cosa más graciosa, por favor Ay, qué maravilla de animalillo De verdad, me encanta Ahora tendremos que ponerle cositas, ¿vale? Porque no tenemos la instalación preparada para eso Los pavos reales Le pondremos sus cositas Pero bueno, la verdad es que me encanta Y así también los visitantes nos asustan Y tienen dos animales en el hábitat Así que esto se ha quedado ahora súper bonito Ahora tienen que venir los tres cerdos hormigueros Pero bueno, mira, se va a bañar Se va a bañar con el periquito Ay, qué cosa más graciosa, de verdad, ¿eh? Ay, qué gracioso el cerdito hormiguero O sea, me encanta Y bueno, por lo menos también se lleva bien con los pavos reales Así que todo perfecto, ¿vale? Vamos a ver si ha venido alguno más No, no ha venido ninguno más Así que vamos a ponerle cositas Vamos a ponerlo esto un poco O bueno, a lo mejor lo dejamos así Para que pongan los siguientes que tienen que venir Y vamos a ir poniéndole mientras cositas a esto A ver, cerdo hormiguero Cerdo hormiguero, cerdo hormiguero Aquí está cerdo hormiguero Vale, lo primero que tenemos que poner es comida A ver, este cuenquito negro me suena Que los pavos reales tienen ya uno, ¿vale? Sí, míralo, ahí tiene uno A ver, vamos a cerrar esto Sí, aquí tiene uno Así que perfecto A ver, aquí La cama está todo bien Ay, han llegado más, han llegado más Mira, otro cerdito hormiguero ¡Hormiguero! ¡Hay otro más! Ya tenemos tres cerditos hormigueros Qué maravilla, de verdad, ¿eh? Vale, esto también lo tienen los pavos reales Esto también Esto es lo que no tiene Vamos a ponerle uno por aquí Para que coman termitas, hormiguitas Y cositas de esas Porque son insectívoros, ¿vale? Los cerditos hormigueros Vamos a ponerle otro por aquí Por si le pilla por aquí Ahí, si tienen hambre Y yo creo que ya está, ¿verdad? Esto está muy bien, muy bonito Qué instalación más bonita se me ha quedado, de verdad Ya me habéis dicho que los leones La habéis visto en instalación muy chiquita Pero próximamente se la voy a agrandar, ¿vale? Es que fue de las últimas instalaciones que hice Y la verdad ya me pilló súper cansada Así que, bueno, eso os queda pendiente De restaurar y poner más grande, ¿vale? Como los pavitos reales Que tienen una instalación enorme Bueno, voy a ponerle el nombre aquí Al menos a uno de estas que tenga Aquí, que se sepa lo que es, ¿vale? Ahí, aunque los visitantes pasan todos por dentro Pero bueno, por lo menos para que tengan esto aquí De que sepan que hay un cerdito hormiguero aquí dentro Bueno, cuatro cerditos hormiguero ¿Dónde están los cerditos? Y mira, toda la gente que ha entrado Desde que han llegado cerditos Míralo, por ahí va uno Y por ahí va otro pavito real Qué bonito llevar a estos, de verdad, ¿eh? ¡Mira toda la gente! ¡Ay, madre mía! Que se me ha venido toda la gente aquí a ver los animales ¡Ay, ay, ay! Que me han dejado el zoo vacío Míralo Y se han ido allí Pero bueno, vamos atrasando a los siguientes A ver Aquí entran las damas ahora A los facoceros Y os quería enseñar otra cosita Que ha pasado mientras grababa el vídeo, ¿vale? Y es que Ha nacido la otra cebrita que quedaba, ¿vale? Esta es la que tenéis que ponerle nombre Y a la otra también Esta, mira, otro bebecito También es chica, ¿vale? Así que Tenéis eso doble trabajo Ponerle nombre a las dos cebritas Abriré un post en la comunidad, ¿vale? Así que todos los nombres, pues Elegiré uno para una Y luego otro para otra, ¿vale? Con la ruleta Así que, bueno, aquí la tenéis Qué cosa más bella, de verdad Me encanta Bueno, chicos y chicas Aquí llega el primer facocero Se llama Gamba El machote, ¿vale? La verdad es que me hace mucha gracia Gamba Y aquí llegan las chicas No me acuerdo del nombre Os voy a proponer, ¿vale? Que no solo nombréis a las cebritas Sino que también nombréis a todas las cebras, ¿vale? Y ya en el siguiente vídeo O en el siguiente vídeo Iremos nombrando a todos los animales del sol Con vuestros nombres que me propongáis, ¿vale? Y bueno, ya tenemos aquí nuestro facocero Ya tenemos dos parejitas Mira, ahora ya está otra cosa Pero aquí corriendo a ver ¿Dónde están? Mira, a ver Y ahí trae aquí Hombre, esto ya parece otra cosa Más animadita Qué bonito, de verdad En serio Y cómo se me quedó el sol Aún no me lo creo, ¿vale? Se me quedó espectacular O sea, es una pasada Y bueno, vamos a abrir ya Los animalillos estos que están en jaula ¿Vale? Vamos a abrirlos todos juntos Un momento Vale, amores Pues preparados para ver cuáles son los animales Vamos allá Vamos a verlo En 3, 2, 1 Aquí los tenemos Nuestras cabritas Mira, cabritas montesas, ¿vale? Son súper bonitas Uy, esta está un poquito herida No sé qué le pasa Habrá que llamar veterinario Pero bueno, mirad Qué cosa más bonita Por aquí tenemos más Y esto es espectacular En serio, me encanta Esto ya va tomando otra forma Mirad Qué cosita más bonita, de verdad Es que quería ya también tener cabritas Porque son súper adorables Qué bonitas La verdad son todas blancas Porque eso son todas de la montaña Son una especie casi blanquita Así que bueno Mirad Qué cosa más bella Ay, ay, ay Nuestro animalito Ya en el siguiente vídeo Veréis el que está en la cuarentena Que no lo quería enseñar hoy Para no hacer spoiler, ¿vale? Así que ya lo veréis en el siguiente vídeo Pero bueno También os quería enseñar Los flamenquitos, ¿vale? Ya son todos adultos Los chiquitines Mirad Los chiquitines Son esos dos que hay aquí A la derecha Más pequeñitos Y ya son adultos Igual que los demás, ¿vale? Bueno, son jóvenes adultos Y mirad ya Ay, qué bien Ya tenemos todos nuestros flamenquitos Ay, qué cosa más bonita De verdad Me encanta Me encanta el juego En serio Oh, qué bonito Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno amores, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Recordad ponerle nombre a todas las cebras. Yo estaré pendiente y lo elegiremos también por ruleta. Y ya nos veremos en el siguiente video con más animalitos. Chao amores. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Chao amores.